Lo que ella haga, bueno, lo que yo hago es parte de mi trabajo Si yo ando con panteritas es porque es mi trabajo, señor Y ella me da el respeto y aquí, en la finca, en Nápoles En todos lados, el que manda soy yo, señor Bonnie bonito, a ella negoció la noche delito A ella le gusta la lengua en el clito He visto todo menos a Jesucristo Ese shuri le da ni debito Ese shuri me habla y le evito Ese shuri me ama y le pito Ese shuri me llama y me quito Ey, ey, una leyenda que antes era mito Ni Popeye fuma tanto como yo Ese perky me copio, me imito Ese culito viene de Quito Ese culito es puro lomito De seguro lo hace muy lomito Una vez en la espalda lo pito Bonnie bonito, a ella negoció la noche delito A ella le gusta la lengua en el clito He visto todo menos a Jesucristo Ese shuri le da ni debito Ese shuri me habla y le evito Ese shuri me ama y le pito Ese shuri me llama y me quito Que tal es un pan